Bienvenidos a Inside Xbox, donde vamos a contarles todas las preguntas que tienen acerca de Xbox 360 y de Xbox Live. Conmigo está la siempre hermosa Diana Valencia, a quien en Live pueden encontrar como Diva Rocker. Y él es Salvador García y ustedes lo encuentran en Xbox Live como J-A-D-W. Así es, durante años me dieron el gran honor de entrar a sus casas todos los días a través de Inside Xbox como su presentador. Pero en esta ocasión nos queremos presentar juntos porque trabajamos en LevelUp.com, que es la comunidad de videojugadores que hablan español más grande que hay en América. Y por lo mismo nos seleccionaron para poder venir a contestarles todas las preguntas que tienen. Es un trabajo soñado por todos ustedes porque estamos jugando todo el tiempo y estamos rodeados de videojuegos día y noche. Por eso creo que podemos contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Y vamos a comenzar ahora mismo, no más introducciones. Diana, ¿qué nos preguntan ahora? Nos escribe PSDani y muchos nos han preguntado acerca de esto. Dicen, ¿cómo ingreso a Netflix a través de mi consola? ¿Qué pasó con YouTube y con los canales de televisión? Bueno, como todos saben, hace poco acaba de cambiar la imagen de la interfaz de Xbox 360 y hay bastantes cosas nuevas. Algunas todavía no están completamente arrancadas. Van a estar saliendo durante los próximos meses, no solo en México, sino en todo el mundo. Y se van a ir confirmando poco a poco las estrategias que hay, el contenido que se va a encontrar. Esto va a suceder entre lo que queda de diciembre y el principio de enero, si no es que se extiende un poco más a las primeras semanas del año. Pero poco a poco van a poder ver más contenido. Y acerca de Netflix, bueno, lo que necesitan es entrar a netflix.com.mx para poder dar de alta su mes de prueba. Y también necesitan, esto es muy importante, una membresía a Xbox Live de tipo Gold para poder disfrutar todo lo que Netflix tiene para ustedes. Bueno, además a mí esta característica me encanta porque podemos ver series, películas, todo desde nuestra casa. Así que es una de las mejores cosas que tiene la nueva interfaz. Así es, ahora ya podemos aclarar la duda. Y recuerden que si tienen más, ¿qué tienen que hacer? Ingresan a levelup.com, diagonal expertos, nos hacen la pregunta y listo. Exactamente, por lo pronto esto ha sido todo en Pregunta al Experto en Inside Xbox.